Bienvenidos una vez más a Fundes en TV. ¿Preparados para las últimas novedades? ¡Empezamos! En el programa de hoy asistiremos a la jornada divulgativa Nuevas oportunidades para tu PYME con el kit digital. Acudiremos al primer encuentro directivo CADE, Gestión del Cambio, un programa que pretende actualizar y reforzar las competencias del directivo. Veremos una interesante entrevista a Rafa Llopis, socio fundador en The Loop, y hablaremos con varios de los asistentes al programa Family Office. ¿Estáis listos? ¡Empezamos! Fundesem, junto a Jovenpa, ha impartido en la jornada divulgativa Nuevas oportunidades para tu PYME con el kit digital. El evento ha contado con las ponencias de Francisco Paez, experto en desarrollo personal para directivos y profesionales, e Isabel Meseguer, responsable de desarrollo de negocio en ITI, quienes defienden el kit digital como una oportunidad para avanzar, adaptando y modernizando los modelos de negocio para dar una respuesta adaptada a las necesidades de los clientes actuales. La escuela ha abierto sus puertas para celebrar la jornada Gestión del Cambio. Rafa Llopis ha sido el encargado de iniciar el acto con su conferencia La Montaña Rusa de la Vida, una motivadora charla que invita a la reflexión. El evento continuó con una mesa redonda formada por Josep Yorca, CEO de Josep Yorca Construcciones, Margarita Martínez, CEO de Bandex, Mauricio Andriao, General Manager de Stoller Europe, y Miguel Ángel Sempere, CEO en Ibesa, donde se han dando respuesta a dos preguntas, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Hemos preguntado a los asistentes qué les ha parecido la jornada y su opinión sobre formarse en una escuela de negocios. El speaker es excepcional y quería escucharle, aunque ya le había escuchado alguna vez, me apetecía volver a escucharle. Veo que Fundesem es algo grande. Me llevo ideas, ideas buenas para reflexionar. Vivo una carrera internacional, una multinacional americana. Soy de Brasil, ya venía de un puesto directivo en Sudáfrica y ahora fui transferido a España y buscaba conocimiento, buscaba network, buscaba estar actualizado con los temas más importantes de negocios en España. Lo que yo llevo de esto es muchísimo conocimiento, muchísimo network, he conocido gente súper importante, gente que me ayuda y estoy súper encantado con Fundesem, yo recomiendo y sugiro a todos. Ahora mismo con estos cambios tan constantes, tan rápidos, en un escenario internacional tan difícil, creo que es importante una formación y estar en una renovación constante. Hay cambios a nivel personal de formación que hay que ir actualizándose. Vengo del sector de la construcción y necesitaba ese punto de formación y de profesionalizar el negocio y bueno, lo aconsejo al 100%, a mí me ayudó muchísimo, ha ayudado mucho mi negocio y lo que me llevo es la gente que he conocido y las vivencias que he tenido aquí. Pues la verdad es que todas las ponencias han estado muy bien, han estado interesantes, venía un poco sin saber muy bien de qué iba a tratar el tema y la verdad es que han captado muy bien la atención de la gente, ha estado muy interesante. En un momento dado de mi vida tomo el reto de llevar la gestión de la empresa familiar, a la que nunca me había dedicado, y sentía que no estaba preparada para asumir ese reto. Entonces, bueno, conocí a Fundesem por las excelentes referencias que tenía como escuela de negocios y sin dudarlo, pues quise hacer unos estudios de posgrado y hice el MBA Executive aquí en Fundesem y bueno, aparte de ser una experiencia que me ha sido muy útil porque me ha dado todas las herramientas necesarias para la gestión actual del día a día de mi empresa, aparte es que me lo pasé genial, o sea, hay un claustro de profesores excelente y aquí vienes a aprender, vienes a crecer como persona y vienes a divertirte también, los tres componentes. Ha comenzado el curso de Alta Dirección Empresarial, CADE. Este programa tiene como objetivo actualizar y reforzar las competencias del directivo para que dé respuesta a las necesidades actuales de las organizaciones. Bueno, yo creo que el cambio constante es la realidad actual y que aunque estés muy bien formado y tengas experiencia, es necesario hacer de vez en cuando una parada y ponerte al día. Hay materias muy nuevas, pero también las materias de siempre o las materias base, hay nuevas herramientas y nuevos puntos de vista y creo que es fundamental tener la humildad suficiente para pensar que puedes mejorar, aunque como digo, lleves mucho tiempo ya en activo. Bueno, yo creo que Fundesem tiene una orientación muy práctica, tiene una orientación muy pegada a la realidad de la empresa y es a veces difícil separar la parte muy académica de la parte práctica o de esa realidad de mercado. Y creo que Fundesem consigue o persigue por lo menos ese equilibrio, el tener el rigor necesario de la parte formativa con el cubrir la demanda de los profesionales en el mercado. Bueno, yo creo que es un curso histórico para nuestra institución, para Fundesem, y yo creo que a las personas que van a acudir al mismo van a quedar sorprendidas del altísimo nivel. Se van a formar o van a mejorar sus capacidades, sus conocimientos y sobre todo el aspecto relacional que siempre da Fundesem, muy relevante, creo que lo van a tocar y lo van a vivir de primera mano. En el programa de hoy, Andrés Karp, director de Marketing y Comunicación en Fundesem, ha mantenido una amena charla con Rafa Llopis. Hola a todos, bienvenidos a Encuentro Fundesem. Hoy tenemos la suerte de tener a Rafa Llopis, buscador de armas, encontrador de almas... Explorador. Explorador. Cuéntame por qué esto. Bueno, porque yo, desde hace ya bastante tiempo, bueno, yo creo que desde bien joven, lo que me ha gustado es estar con gente, estar con personas. Y para mí una persona es aquella persona que de verdad tiene alma. ¿Qué es una persona con alma? Pues una persona que siente, una persona que tiene corazón, una persona que vibra, una persona activa, una persona bondadosa, una persona cariñosa. Entonces, me gusta rodearme y me gusta explorar, y de ahí mi vocación por la formación, porque me gusta formar para encontrar almas que nutran mi vida y que la alimenten. Ese es un poco el objetivo que persigo a diario. Bueno, un objetivo importante y complejo. Complejo, sí, señor. Porque, claro, esto de encontrar almas, encontrar el verdadero ser, y más que todo en las empresas, que pasa mucho de las intenciones ocultas, o la gente no cambia, la gente tiene... ¿Qué te encuentras tú en las empresas con esto del alma? Pues mira, yo voy a ser tremendamente honesto, porque desde el año 2020, siempre digo que encontré el protagonismo de mi vida, porque hasta el año 2020, desde 1990, es decir, 30 años, he tenido la fortuna y el privilegio, y no voy a hablar mal de las grandes corporaciones que me han dado las oportunidades. Pero sí es verdad que las organizaciones las conforman empresas. Y la organización que tiene buenas almas y buenas personas es una organización que irradia ese cariño hacia sus empleados, ese cariño hacia los equipos. Y me he encontrado de todo. Si te soy honesto, me he encontrado entrar en una reunión y que nadie dé ni los buenos días, Andrés. Que estén todos mirando su ordenador un lunes por la mañana y que ni siquiera seamos capaces de preguntar qué tal ha ido, y dedicarle cinco minutos a qué tal ha ido el fin de semana, a reírnos un rato, a contar dos anécdotas. Entonces, a mí me gusta el tipo de empresa como la gente normal. Es decir, como harías tú con tus amigos, ¿no? Que llegas y dices, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va? He tenido mucha suerte en mi vida, porque muchas de esas empresas, muchas de las empresas en las que estaba, han fomentado eso. Pero para mí las empresas, es un poco un juego de tronos y te encuentras también muchos egos que hacen tóxica la relación entre los equipos. Incluso no les gusta. Les gusta dividir los equipos. Yo soy totalmente contrario a eso, totalmente contrario. Yo creo que si sobre la base está la bondad, la humanidad y el alma, la empresa va a funcionar mucho mejor, sin lugar a dudas. Dividir la vida personal de lo que uno... Sabes que hay gente que es fantástica afuera, pero en la empresa dices, es un despotas, un tal... Claro, ¿cómo se puede jugar este juego? Yo le llamo a eso, fíjate, Andrés, el efecto torno. Y te digo el efecto torno porque yo tenía... Bueno, tengo un muñón, pero me tuvieron que hacer para el acceso al torno una huella dactilar diferente, que es un tema anecdótico, pero esas personas que cuando ponen el dedo en el torno, pasan la rueda del torno y cambian, esas personas no son personas. No son personas en el sentido que lo decimos, porque si tú eres de una manera, con tu familia, con tus amigos, el hecho de llegar a tu centro de trabajo y cambiar, algo no funciona, pero no funciona en los demás, no funciona en ti. Eso, para mí, ¿qué puede ser? Puede ser inseguridad, puede ser que de verdad no estés convencido de lo que estás haciendo es bueno, porque si tú estás convencido de que lo que estás haciendo es coherente, de que lo que estás haciendo redunda en beneficio de la compañía, no tienes por qué cambiar de fuera a dentro. A mí me gusta muchísimo el término normalidad, o sea, que sea una persona normal. ¿Y qué es una persona normal? Pues una persona que tiene sentimientos, que tiene incertidumbres, que tiene debilidades, que se apoya a los demás, que conversa, que escucha. Eso, para mí, es un líder. ¿Cómo podemos zigzabellar o cómo podemos detectar esas almas errantes? Estando muy atento. Estando muy atento en la detección del talento. Y voy a poner un ejemplo. Es verdad que esta entrevista no estaba preparada, o sea, que de verdad que los ejemplos, lo digo para todos los que nos estéis viendo, son ejemplos que me nacen. Mira, cuando yo tuve la suerte de liderar la dirección de marketing y operaciones en Soje Cable Media, que era 4 Televisión, había un becario, un becario que se llamaba José Ramón Fernández, perdón, Gutiérrez Quevedo. Era un mexicano, un chico mexicano, muy, muy, muy reservado. Y yo decía, madre mía, tío. O sea, para que os hagáis una idea, en términos de posición relativa delante de la empresa, pues estaba, él era becario, tenía un responsable, ese responsable tenía otro responsable, ese responsable otro responsable y luego estaba yo como responsable de todos los departamentos. Y digo, este tío es brillante. Entonces, le dije, oye, a su responsable le dije, tenemos aquí un talento absolutamente espectacular, tenía una experiencia, había trabajado en Televisa, había trabajado en Televisión Azteca, pero él no lo decía. O sea, era tan humilde que él no lo decía. Lo elevamos en el sentido de darle la oportunidad que se merecía. Hoy, a fecha de hoy, aparte de que somos íntimos amigos, es el director general del Club León de Fútbol de México, perteneciente al Grupo Pachuca, está revolucionando el fútbol mexicano, es periodista en el periódico Milenio de México y tiene, para mí, es una de las personas más brillantes que he visto. Y esa es una historia, fíjate qué historia, es una historia maravillosa. Entonces, es escuchar y estar muy atento. Para mí, la responsabilidad de un líder, de un buen director, es arroparse de las personas idóneas en el territorio personal y en el territorio profesional. Claro, todo lo de atrás me parece genial. ¿El próximo mejor paso? El próximo mejor paso. Mi próximo mejor paso a nivel personal, bueno, hay varios ya que se están implementando. Primero, tengo una familia maravillosa y el próximo mejor paso es seguir disfrutando de esa familia y ser consciente cada día de la maravilla de familia que tengo, de mi mujer, con la que llevo desde 1981, se dice pronto, de mis cuatro hijos y de todo mi entorno, de mi hermana, mi cuñado, de toda la familia, mis hermanos. El segundo gran paso es mantener la relación que tengo con mis amigos íntimos. Tenemos un grupo de amigos, Andrés, que para mí es un tesoro de un valor incalculable. Amigos desde hace 50 años, que hablamos todos los días, ahora mismo a través de WhatsApp, que hacemos todos los años viajes, que nos enriquecemos mutuamente. Y tú sabes la alegría, la tranquilidad que da saber que sí te va mal. Tienes un grupo de amigos fieles, un grupo de amigos leales, un grupo de amigos que no te van a juzgar, un grupo de amigos que lo único que quieren es tenderte una mano. Segundo gran paso en mi vida. El tercero es irme a Uganda del 21 al 29 de junio de este mismo año con mi amiga Rosa Agustí. Y es gracias a ella y con Coloma, otra chica, para estar con una organización que se llama Babys Uganda, para ayudar a 29 niños abandonados que están en un centro allí en Uganda y bueno, pues darles cariño. Y si te sois sincero, igual incluso lo hago de manera egoísta, para entender de verdad lo que es la vida y aterrizar el saber que la vida nuestra es de privilegio absoluto. Y en el territorio profesional seguir gozando de la libertad y de formar, estar con vosotros aquí en Fundesem, que ya llevo 30 años, esperar ese gran giro que estáis ya proponiendo, esa nueva órbita, esa nueva atmósfera, hacia una educación de futuro y hacia una educación mucho más actual. Pero ¿cómo sigues? ¿Y por qué? Sigo porque soy así, sigo porque no puedo estar parado, sigo porque me llena. Muchas gracias por la entrevista, has dejado unas pinceladas muy interesantes y bueno, habrá próxima seguro. Cuando tú quieras, placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo Encuentro Fundesem. Ha finalizado el programa Gestión Eficial del Patrimonio Family Office. Hemos hablado con algunos de los asistentes y estas son sus conclusiones. Yo pertenezco a una empresa familiar y bueno, que va creciendo y cada vez tenemos más inquietudes y por eso me pareció muy interesante este programa. La calidad de los ponentes, creo que ha sido muy buena la calidad. he cumplido con los objetivos que me había planteado. Es un curso que no se hace excesivamente largo, que lo puedes compaginar con la actividad profesional y que me ha permitido adquirir conocimientos y fundamentalmente ver en aquellas fuentes donde puedo profundizar en los temas que se han analizado. Pues la verdad que ha sido muy práctico, luego también ha tocado todas las facetas de lo que es la gestión y el asesoramiento a la empresa familiar. Entonces la verdad que ha sido muy completo y luego también ha tenido una parte, un componente muy importante en temas de inversiones y sobre todo también en temas evidentemente de gestión de patrimonio familiar y diversificación de las distintas facetas de inversión de la empresa. Creo que destacar en la intervención de Antonio Garríguez cuando dijo que el éxito de una empresa familiar era cuando, si sabía, cuando iba a dejar de ser y evidentemente es un ciclo completo que la empresa familiar va creciendo que para crecer es fundamental la internacionalización si no al final no se puede crecer y lo que perseguimos es que las empresas crezcan y tengan un ciclo vital lo más amplio posible que es la mejor forma de colaborar con la sociedad y crear puestos de trabajo a medio y largo plazo. Gracias también a la intervención de don Antonio Garríguez en la ponencia de presentación del programa nos abrió un poco ese horizonte y también es cierto que el crecimiento de toda empresa pasa por internacionalizarse y más hoy día en un mundo que está todo globalizado con lo cual de una empresa familiar desde que nace se tiene que plantear también tener presente internacional y crecer internacionalmente. Y hasta aquí las últimas novedades en Fundesem nos vemos en el próximo programa ¡te esperamos!